... Estamos muy contentos por haber realizado esta jornada hoy aquí con UTE, con OPP, con el Ministerio de Agricultura y Pesca y fundamentalmente con los vecinos representantes de la Mesa de Desarrollo Rural. Es una inmersión importante. Sí, en total este año son 150 más 235 mil dólares, redondeando unos 400 mil dólares que surgen de recursos de responsabilidad social de Salto Grande, unos el año pasado, a fines del año pasado y otros este año, que están destinados a Mataojo, a Guavillo Arapey, Cuchilla de Cañas y Colonia Las Flores, aportando desde Salto Grande una parte de lo que los vecinos deberían aportar para devolver la inversión que UTE cobra con la tarifa. O sea, nosotros subsidiamos parte de lo que los vecinos tienen que pagar para poder tener luz en sus casas, ¿verdad? Ahora, por lo pronto, Casaravilla, en sus palabras, en la mesa, justo en la firma del acuerdo, le dijo que esto no termina acá. Y bueno, yo creo que esto es una, ustedes lo conocen, saben, es un eslabón más de esta cadena que venimos construyendo desde hace tiempo, de cooperación, por un lado de cooperación interinstitucional, tratando de ponernos de acuerdo y de trabajar juntos desde varias organizaciones del Estado, municipales, locales, a través de convenios, de acuerdos, de encarar proyectos y trabajos en conjunto, poniendo cada uno algo, cada uno lo que puede poner con el objetivo común. Pero por otro lado, de que esos proyectos siempre tengan como fin último el desarrollo local, el desarrollo de las comunidades, el beneficiar, sea con una obra, sea con un proyecto, sea con una inversión social puramente, la mejor calidad de vida de los vecinos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.